Bienvenidos a un nuevo episodio de lo que casas, si hoy lo estoy subiendo también un pelín más tarde, bueno yo creo que esto lo estrenaré, yo creo que no sé, yo creo que lo voy a, esto, o sea, si, esto lo voy a estrenar a las 2 y 40, si, es una hora, una hora un poco rara, no suele haber mucha gente que lo estrenes ahora, pero este episodio lo vamos a estrenar a las 2 y 20, ay, 40, bueno ahora mismo sean las 2 y 40, no, cuando lo estoy estrenando, ahora español, y diréis, ¿por qué no lo haces a las 11 como un episodio normal? Pues bueno, es porque ayer tenía muchísimo sueño, ni sabía qué hacer con el episodio de lo que casas, no sabía de qué hacer el episodio, y hoy me desperté súper tarde, o sea, hoy quise hacer el episodio antes de las 11, y pues no, no sé por qué, me despertó súper tarde, desayunó y eran las 11. Sí, bueno, también tengo hoy la voz un poco mal, y también, hoy no quiero que el episodio sea muy largo, porque la verdad este episodio puede llegar a ser un poco malo, así que pues bueno, dejadle a que suscribiros si estáis en YouTube, luego, a ver si se me pasa, tío, en Spotify seguid el episodio y añadid a vuestros episodios, echen ebos, dadle a like y suscribiros al podcast, y así que sí, vamos con ello. Y bueno, solo tengo 6 cosas apuntadas, no quiero que sea muy largo el episodio, voy a ver agua, jolín. Dios, se me voy a ahogar, es que tío, de verdad, tengo una voz un poco rara, no sé por qué, pero bueno, que solo tenemos 6 cositas, y 3 de ellas probablemente en la saga, y 3 que sí o sí van a pasar, así que pues bueno, vamos con la primera, y la verdad no quiero que este episodio sea muy largo, yo creo que solo quiero que dure aproximadamente 13 minutos, o menos, os digo la verdad, pero bueno. La primera idea, o sea, la idea no, y bueno chicos, tal vez algunas de las cosas que voy a deciros van a sonar al episodio 4 de la temporada pasada, o sea, de la 1, y por eso, algunas de la saga y otras no, realmente en una saga y otras no, y otras no, o sea, 100%. Entonces, vamos con la primera, que es probablemente la canción del Creeper, bueno, parodia, sin ser el especial 1000. Esto es probablemente, y no lo sé, porque hasta que mi canal, bueno, ese es el otro punto, porque actualmente casi no estoy subiendo literalmente ni un sub, solo estoy perdiendo y luego subiendo, pero eso solo es con uno o dos subs. Entonces, probablemente, bueno, si mi canal vuelve a popularizar, como ser más popular, la canción del Creeper no será ya ni un especial. Pero si seguimos así, sería el especial, sí, sí, mi canal sí es el especial 1000. Y bueno, diréis, ¿por qué has puesto esto? Porque, bueno, no sé, es que tiene que ver con otro punto que he hecho, pero bueno. Vamos con el segundo, y es que probablemente sea la caída de mi canal, sí, va a ser la caída de mi canal probablemente, y creo que ya la estoy sufriendo, porque actualmente casi no consigo visitas, y el directo que hice este viernes es el tercero menos visto. Y no sé por qué, la verdad, creo que es porque voy a hacer FPS, y mi canal está cayendo poco a poco, los vídeos empiezan a tener muchas menos visitas, y los subs, pues no subo, porque, bueno, a ver, si los vídeos no conseguen muchas visitas, no sé yo. Entonces, probablemente estemos en la caída de mi canal, porque actualmente no estoy ganando casi nada de apoyo, literalmente. Entonces, quiero que me digáis en los comentarios de este vídeo, si se puede, o en el de mi último vídeo, qué es lo que queréis que os traiga el canal, porque actualmente mi canal está bastante muerto, y quiero que me digáis vosotros qué es lo que queréis, si queréis Stumble, si queréis Among Us, si queréis Fortnite, yo qué sé. Pero necesito que me lo digáis, o más Fortnite, yo qué sé. Entonces, pero necesito urgentemente que me lo digáis, porque si no mi canal va a estar remuerto. Entonces, por favor, necesito que me ayudéis. Y tenemos la tercera, que esta ya va a ser muy triste, y que tiene que ver con esto. Y es que probablemente sea el... probablemente estemos muy cerca del fin de LuckyCast. Sí, el fin de LuckyCast. Porque yo creo que mi canal está cayendo por hacer un podcast, porque literalmente casi ni un youtuber hace podcasts. Entonces, yo creo que mi canal está perdiendo la popularidad por eso. Entonces, yo creo que voy a dejar el LuckyCast algún día. Y dices, ¿cuántas temporadas vas a llegar a hacer? Pues probablemente solo llegue a hacer aproximadamente, yo no sé. Yo creo que haré, porque a ver, si una temporada, bueno, no sé, dura más o menos un... Son, dura dos meses, y estamos ahora mismo a junio, y probablemente la temporada acabe esa temporada en julio. Pues yo creo que habrían cuatro temporadas, yo creo. Yo creo que habrían solo cuatro temporadas de LuckyCast. Intentaré hacer cinco, pero es que ya, si son cinco temporadas, probablemente ya habría LuckyCast un poco en 2024. Pero si veo que LuckyCast no recibe mucho apoyo, lo voy a dejar. Pero lo dejaré, no os preocupéis, lo dejaré hasta 2024. Aunque en 2024, uno que otro haré en enero. Y bueno, ya hemos acabado los de, probablemente. Y ahora vamos con los tres que sí o sí, sí o sí, sí o sí, van a pasar. Y bueno, he cambiado de planes, pues bueno, además os iré explicando. La primera cosa, bueno, es la cuarta en total, pero la primera de esta es menos vídeos en TT. Es decir, menos vídeos en TikTok. Pues sí, porque como tampoco TikTok tiene mucho apoyo, pues bueno, hasta que no tenga mucho apoyo, bueno, no vea. O sea, que realmente, es que realmente no está teniendo apoyo tan TikTok. O sea, más que YouTube, sí, TikTok más que YouTube sí está teniendo. Pero es que de verdad no estoy teniendo mucho apoyo. Creo que tengo entre, tengo 50 o 60 seguidores, no lo sé aún. Voy a mirarlo ahora un momento. Pero creo que tengo 50 o 60 seguidores nada más. Sí, 50. Los shorts están teniendo bastantes visitas. Pero no me sirve. Bueno, en TikTok tengo 300, o sea, 328 likes entre todos mis vídeos. Visitas, pues bueno, también tengo bastantes. Pero actualmente casi no estoy ganando. Así que, bueno, probablemente van a haber menos, menos vídeos en TikTok, a no ser, o sea, más en YouTube que en TikTok, a no ser que TikTok se vuelva un poco más popular. Intentaré próximamente subir un vídeo en TikTok para ver qué tal le va. Y a ver si subo más vídeos en TikTok. O sea, más shorts en YouTube o más vídeos en TikTok. Porque sabéis que en TikTok solo subo los shorts. Que subo en YouTube. Algunos no, por ejemplo, los que hice de Metemesamu, que además los tengo que borrar. En TikTok no los subo. Por ejemplo, esos. Y además, hasta hay algunos en TikTok que ni están disponibles en YouTube encima. Que bueno, eso era antes. Ya en TikTok, si hay un vídeo, también a partir de todos los vídeos de TikTok están disponibles en YouTube. Pero antes, algún que otro vídeo lo hacía y no estaba disponible en YouTube. Pero bueno. Pues eso, vamos con la... Ahora, con la segunda de esta, que en total es la quinta. Y es que no van a haber... Recordad que... Recordéis que en el episodio 4 de la temporada pasada dije que iban a haber muchos más directos en verano. Pues voy a descartar la idea. Porque si el canal no tiene casi nada de apoyo. Pues yo qué voy a hacer. No voy a hacer tantos directos en verano. Porque además, siento que cuando ya pasa bastante tiempo de directo, ya me aburro. Entonces, que hayan dos directos cada semana, es una locura. Y entonces seguiré con el rollo de hacer un directo cada semana. Pero hay una cosa que no va a cambiar de eso. Y es la hora a la que hago los directos. Pero los directos no serán tan largos como de 5 horas, no. El directo que va a seguir siempre siendo el más visto va a ser el de las 4 horas. Además, que no sé ni cómo aguanté tanto tiempo. Porque actualmente, los directos solo llegan como mucho a 3 horas nada más. Además, el último directo le faltaron 7 segundos para las 3 horas, literalmente. Si faltaba unos 7 segundos más tarde, llegaba a durar 3 horas justas. Bueno, el de 4 horas duró 10 segundos más porque se hubo eso de entrar en transmisión y eso. Pero bueno. Pues que probablemente, como os digo, que probablemente no hayan tantos directos en verano. Y haré los mismos que hago actualmente solo y con la hora más temprana. Sí, y para... Bueno, porque tampoco quiero que los directos sean tan largos. Antes sí quería, pero ya no. No sé por qué, la verdad. Yo creo que es por la falta de apoyo y eso. Y la sexta que también... Y vamos con la sexta y la tercera de este tema. Bueno, de este más o menos tema, como de este apartado. Bueno, que también salió en el episodio 4 de la temporada 1 de Lucky Cash. Que os dije que iban a haber memes y tutoriales en el canal. Pues, idea descartada. Porque ya está muerto el Minecraft y eso y los memes. Bueno, no sé ya ni cómo hacerlos. Entonces, esa idea yo creo que también la descarto. Así que, pues bueno. Al minuto 10 hemos acabado. Así que, pues bueno. Espero que os haya gustado. No creo, la verdad. Porque además ha sido muy cortito y lo estoy subiendo bastante tarde. Pero bueno, me despido por aquí. Y episodio con... El episodio más corto. Otra vez rompemos eso. Este récord. Con 10 minutos y 20... Bueno, no. Porque os voy a decir... Dejad like, suscribiros en YouTube. En Spotify, seguir el episodio. Y ahí está vuestros episodios. Y en iVoox, pues... Suscribiros al podcast y dejad like. Y hasta el episodio. Eso es bueno. Ahora sí que sí. El episodio más corto de Lucky Cash. Otra vez con 10 minutos y 35 segundos.